Bahía Solana Bahía Solana El cantar de las ballenas se oye en la bugar La templanza de esos viejos que a pulso juzgaron Y reconstruyeron Lo que dejó un terremoto de cada satraz Jorge Chica, trabajando por el pueblo Es Bahía Solana, hermosa tierra que quiero tanto Donde a pleno sol los alcatraces y las javiotas Parecen escuchar vallenato Donde las aves vuelan cantando Cuando van rumbo hacia los esteros Donde el arrojo de pescadores Permite al pueblo alcanzar sus sueños Sueños, sueños de un pueblo Que vuelve a historia momentos bellos Sueños de pescadores Que nos relatan tantos recuerdos Bahía Solana Recuerdo tus tragedias Pero más recuerdo Tu valentía y tu pujanza para levantarte ¡Vamos, William Kringer! ¡Ponde el alma con canción! ¡Daniel y Marisa! ¡Unidos por siempre! ¡Vamos, William Kringer! Desde arriba en la encenada se muestra imponente El contraste de colores que lucen sus aguas Me pone a soñar Con la casita en el aire que invento escalona Para disfrutar las aves, la selva, sus olas El mejor paisaje Que en tantos años de vida Apenas ahora pude contemplar Una angustia incontrolable parece invadirme A pesar de la mesura que me dan los años Cuando el morro, los vidales y el adiós de amigos Parecen decirme Que ya es hora de marcharme de Bahía Solano Manuel, Miguel y Jerónimo Los príncipes de la bahía Es Bahía Solano Hermosa tierra, hermosa tierra que quiero tanto Donde a pleno sol Los alcatrachos de la bahía Solano Los alcatraces y las gaviodas Parecen escuchar vallenato Donde las aves Donde las aves vuelan cantando Cuando van rumbo hacia los esteros Donde el arrojo de pescadores Demite al pueblo Alcanzar sus sueños Hay sueños Sueños de un pueblo Que vuelve historia Momentos bellos Sueños de soñadores Que nos relatan tantos recuerdos Héctor, Nora, Molina, Chile y Tulio Mis amigos consentidos